Música Muy buenas tardes, estamos de nuevo ante ustedes en un nuevo teatro crítico. Como otras veces, pues me han dado el encargo de ser el que empieza esta conversación y la verdad es que es un grato encargo. Y además, sobre todo, pensando en los contretulios, en los tertulianos, en los conversadores que siempre me acompañan, unas veces unos, otras veces otros. En este caso, está Pedro Barbado García, Luis Carlos Martín Jiménez, Vicente Zulia Ramiro y el que les habla, José Luis Pozo Fagarne. Y bueno, y ahora quiero decir una cosa también, ¿no? Porque no se dice nunca. En la producción siempre está, en todos los teatros críticos, además en todos, no en los que estamos nosotros, en todos, siempre está presente, haciendo que todo vaya bien, que no es fácil, que no es fácil, está allí María la bandera. O sea que hay que hacer mención, porque yo creo que es la más importante en este caso. Bueno, todos nosotros, los cinco, incluida María, investigadores asociados de la Fundación Gustavo Bueno, si no todos por ley, por lo menos materialmente. Bien. Antes de empezar a tratar el tema de hoy, que es, bueno, podemos decir cuál es el tema, el mismo de los últimos dos teatros críticos que se han colgado en la página de la Fundación Gustavo Bueno, el tema es el mismo, es la filosofía de la geografía vista, además, por Marcelino Suárez Arduda. Bueno, pues, quería hacer un pequeño comentario, porque en los últimos teatros críticos, en los que, pues, ha estado Luis Carlos, bueno, en el último no estuvo Luis Carlos, pero estaba Pedro, estaba Vicente, y precisamente estaba Marcelino, por cierto. Hay un comentario de un oyente, evidente, bueno, evidente no, que queda mucho, uno de los que han visto el programa, que comenta que deberían de tratarse las cuestiones de las que se hablan de una forma más mundana. Sin embargo, hay una conversación dentro de esa línea, ¿no?, conversadora de YouTube, en la que le responden que no considera que sea pertinente bajar el nivel, que debe haber de todo. O sea, que hay opiniones, hay opiniones para todo. Lo que podemos decir a raíz de estos comentarios, pues, que hoy, precisamente hoy, es bastante difícil hacer un programa mundano, ¿no?, pues, porque los temas que se... Los temas que vamos a tratar no son temas mundanos, políticos, no son temas sociológicos, ¿eh?, aunque ambas cuestiones tienen que estar presentes, van a estar presentes, en lo que vayamos a decir en este programa, ¿no?, tienen que estar presentes por necesidad. Sobre todo pensando en que, como os he dicho antes, vamos a hablar de filosofía de la geografía. Así es el título de la obra de Margerino Suárez Aguírez. Un libro, además, en el que, aparte de hablar de los temas geográficos, que tratan todos los temas, todos los libros que tratan de geografía, él lo que utiliza es, con una maestría, pues, casi podría decir que inigualable, el instrumental, por llamarlo de alguna forma, teórico del materialismo filosófico. Marcelino lo hace, pues, como lo hace el conocedor, el gran conocedor de un sistema, pues, lo hace, pues, muy bien, ¿no?, y utiliza todo ese aparataje, pues, para poner en su sitio a otros textos de geografía. Bien, les quiero comentar que la tarea que hoy vamos a desarrollar en este teatro crítico, pues, se ha visto un tanto distorsionada. ¿Por qué? Pues, porque previamente, como sabrán todos ustedes, los que nos están oyendo en diferido, porque esto lo estamos ahora grabando para que lo puedan ustedes ver dentro de unas horas o cuando sea, bueno, pues, previamente se han grabado desde México dos programas, dos programas en los que el autor de Filosofía de la Geografía nos ha hablado de su trabajo, ¿eh? Y el entrevistador era, pues, el entrevistador habitual de los programas que se hacen desde México, Axel Lojuárez, que lo conocerán ustedes perfectamente. ¿Por qué digo distorsionada? Bueno, pues, por el hecho de que estos programas, pues, que acaban de ver ustedes, que se han grabado, que los han podido ver y oír, como nosotros, pues, pero los hemos visto hace un rato, hemos visto los programas hace un rato, hace un rato que acaban de escuchar la segunda entrega, y un poco antes había escuchado la primera. Entonces, digo distorsionada porque tenemos que cambiar, casi podría decir, drásticamente, el formato de lo que íbamos a decir. Habíamos pensado ya, hace varias semanas, tratar del texto de Marcelino Juárez Ardura, habíamos tenido en cuenta, pues, una serie de cuestiones que nos parecían interesantes tratar, pero, claro, tenemos delante de nosotros lo que han dicho ya otros, precisamente el autor del libro, y la cuestión tiene, por tanto, que cambiar. Bien, vamos a tener que hacer un programa, quizá, pues, como continuación de los dos anteriores, quizá como réplica, en algunos casos, de lo que se haya podido, lo que han podido ustedes escuchar. Incluso podríamos decir también de crítica. Bueno, a lo largo de este rato que vamos a estar con ustedes, pues, van a ver lo que decimos, si es replicar, si es continuar lo dicho, o si es criticar. Bueno, ustedes serán los jueces. Bien, yo voy a empezar por esto último, que he nombrado, que es la cuestión de la crítica. Y teniendo en cuenta que me voy a dirigir, no a la obra de Marcelino, propiamente dicha, sino al programa grabado, a los dos programas grabados, ¿no? Quería comentarles que ha sido una lástima que la última parte del texto de Marcelino, pues, no aparezca en ninguno de los dos. Marcelino, en parte, ha tratado de introducir cuestiones que tienen que ver con lo que trata en ese último capítulo de su libro, pero no se ha tratado ni en profundidad ni directamente, ¿no? De ninguna manera. Milton Santos no ha salido para nada en los dos programas. Milton Santos, como saben ustedes, pues, porque ya habrán oído a Marcelino en otros momentos, o habrán leído el libro, es un geógrafo marxista. Y recuerdo, me ha venido a la cabeza ahora mismo, que cuando Marcelino Sáenz Ardua habló de lo que luego escribiría, lo que luego ha publicado en este libro, estaba bueno, yo creo que fue el año 2014, muy poco antes, no, 2016, muy poco antes de que Bueno falleciba. Bueno dijo que había utilizado el instrumental, los conceptos del materialismo filosófico contra este autor como si fueran cuchillas, destrozándolo, ¿no? Por eso, pensando sobre todo en eso que dijo, bueno, y pensando en todo lo que dice Marcelino en este último capítulo, pues por eso yo creo que, vamos, que he hecho en falta esas cuestiones, ¿no? Que creo que tendrían que haber salido en los dos programas anteriores. Sobre todo pensando que Santos es un autor hispanoamericano que además desembarca en Europa, ¿eh? Y no solo desembarca él, sino que desembarcan sus ideas, todo ideario marxista, implícito, que impregna sus distintos, como bien dice Marcelino en su libro, sus distintos trabajos, ¿eh? Estas ideas marxistas han penetrado en en Europa, ¿eh? Y viene de Hispanoamérica, de Brasil, bueno, bien dicho Hispanoamérica, porque en el segundo la parte de Portugal-Brasil también era española, ¿no? O sea, que nos quedamos con Hispanoamérica. Yo creo que es una pena que Axel Juárez no hubiera aprovechado esta relevante crítica que hace Marcelino a Suárez Tarduna. Sobre todo pensando en lo obsoletas, ¿no? Que son las ideas marxistas, ¿eh? Que, por el hecho de repetirse, no dejan de ser obsoletas. Y no solo obsoletas, sino perniciosas, ¿no? Y lo peor de todo es que están campando por sus fueros, en Hispanoamérica sobre todo, ¿eh? Por eso de ahí el hecho de no haber aprovechado lo que podía haber escrito Marcelino. Pero, bueno, aquí también, ¿no? Aquí también hay algunos que piensan que el marxismo es todavía una posibilidad de entender el mundo que nos rodea. Yo creo que desde el materialismo filosófico, bueno, se debe hacer. Debemos reaccionar contra estas ideas, destruirlas. Y en muchos casos, pues, el mismo bueno, ¿eh? Lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Y en esta estela estamos. Además, una cosa muy importante, ese marxismo hispanoamericano es un marxismo negro legendario, ¿no? Que ve a España como la veía Marx, como colonizadora. Y, vamos, en fin, o sea, que una lástima que no hayan aprovechado la potencialidad estructura del último texto que aparece en el libro de Marcelino. Bueno, dejo esta cuestión abierta porque creo que, además, estas cuestiones, algunos de mis amigos conversadores, pues, las tienen también, pues, listas, ¿no? Pues, para tratar de ellas, ¿no? Porque están cuestiones, pues, de gran relevancia, ¿no? Y yo me voy a centrar en otra cuestión. No quiero hablar ahora de lo que dice, de esto que he comentado ahora mismo, ¿no? La crítica a cómo han sido los programas, sino unos comentarios sobre la segunda parte del libro. La segunda parte del libro. Concretamente, la que trata Marcelino Sáenz Arruda de las relaciones sociedad-media. Dejamos el tema de Milton Santos para más adelante. Bueno, en relación a la sociedad-medio, como saben todos ustedes, este debate trata de la influencia del medio en el hombre, que sería lo que trata, lo que luego cristaliza como determinismo geográfico, y, como contradistinto, este determinismo geográfico tiene la necesidad implicada en ese determinismo geográfico, tiene la idea del concepto, la idea de posibilismo, ¿no? Este debate está en torno, pues, a lo que Marcelino Sáenz Arruda también, fija perfectamente como el problema de la unidad y la distinción, en este caso, de la geografía, ¿no? El debate entre posibilistas y necesitaristas, o deterministas, es un debate recurrente en la geografía, pues, bueno, sí, desde hace siglos, podríamos decir, ¿no? Y lo que comenta Marcelino Sáenz Arruda es que el debate tendría que ser solo en oseológico, pero que está contaminado con cuestiones ontológicas y epistemológicas. Lo que hace Marcelino perfectamente bien con su libro es que pone claridad y trata de expresar desde el campo de la geografía, el campo de la geografía, los ejes del espacio no-seológico para delimitar perfectamente las cuestiones. Bien, ¿por qué digo recurrente? ¿Es recurrente y a lo largo de los siglos? Pues, porque el determinismo posibilismo, el origen de este debate, podríamos centrarnos o marcar un origen importante en el principio de la Edad Moderna, ¿no? Pues, con la revolución de los ingenieros. Ahí podríamos ver la posibilidad, ¿frente a qué? Frente a la necesidad expresada en la búsqueda de la verdad previa, que dependía de lo que había dicho Aristóteles. El necesitarismo estaría en la forma de ver la verdad en lo que nos rodea desde el punto de vista aristotélico, y el nuevo punto de vista de la época moderna es el punto de vista de los ingenieros. Esto, podríamos decir que ahí se da de una forma ejercitada, y que el asunto se va a representar filosóficamente en una obra fundamental de la filosofía holástica española de Suárez, en las instituciones metafísicas, ¿no? Porque ahí Suárez expresa por primera vez lo que es la inversión teológica, ¿no? Y desarrolla, podríamos decir, la metafísica de la posibilidad frente a qué? A la necesidad expresada por Dios. Bien. Bueno, este debate de sociedad medio, y es... A ver si lo hago rápidamente porque voy a decir algo que espero que Marcelino, Marcelino, pues, no sé cuándo, quizá como contestó Luis Carlos en un teatro crítico previo, ¿no? Algo que Marcelino le dijo, hablando del libro de la técnica, lo haga por escrito, porque, bueno, ya son tres programas, no creo que esto pida un cuarto. Pero, bueno, quién sabe, quién sabe. El caso es que voy a hacerle una demanda a Marcelino, que no quiero que lo vea como una crítica. Bien. Pero tengo que introducir este debate de sociedad medio, cuando lo centra Marcelino Suárez Arduda, sobre todo, entre las escuelas, entre la escuela alemana, la escuela alemana, estamos en el siglo XIX, y la escuela francesa. La escuela alemana defendería el determinismo, el determinismo, la sociedad hacia el hombre, la figura, claro, sería Ratzel, y la escuela francesa, lo contrario, sería los posibilidades. Los posibilistas, y la figura fundamental, Vidal de la mancha. Esto es lo que dice Marcelino Suárez en su libro, ¿verdad? Lucien Febre, que como es francés, pues entonces, aunque critica ambas posturas, se va a decantar por el posibilismo. Y, bueno, también es conveniente decir, porque la pieza clave, el origen de este debate, está en el punto de vista sociológico, francés también, que inaugura Emilio Durgell. Bien, este debate de la sociología, que sería morfología social y geografía, que sería la geografía humana, es precisamente esto, ¿no? La geografía humana sería donde estaría la necesidad, y la social donde estaría el posibilismo, ¿no? El hombre estaría allí, el hombre, la cultura, mientras que la geografía humana, pues estaría, pues, el mundo, ¿verdad? El terreno de la necesidad. Bien, Marcelino va a introducir estas cuestiones, y ahora es a donde yo quiero ir, ¿no? Introduce la antropología. Claro, necesariamente, ¿no? Porque él está utilizando todo el aparataje del conceptual, del materialismo filosófico, y entonces tiene que utilizar el espacio antropológico, claro, es fundamental, ¿no? Relaciones radiales, relaciones articulares, Todo esto es parte de su crítica como clasificación, ¿no? Y toma de exposición y clarificación de lo que habían dicho otros autores. Y también es fundamental para él lo que dice Bueno en la obra Etnología y Utopía. Ahí concretamente se hace mención, y además también lo hacía mención en el último programa, o en el primero, Teatro Crítico, que la etnología tiene relación con la necesidad, con el eje radial del espacio antropológico, mientras que la sociología tiene, lo que sucede en la sociología tiene base en el eje circular, las relaciones entre los hombres. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es a lo que voy. Y lo que quiero que Marcelino tenga bien decirme algo, ¿no? Que la antropología ha cambiado mucho, pero mucho, ¿eh? Y ese moverse en el eje radial de la etnología ha dejado de ser. La antropología que ahora acampa por sus fueros y se desarrolla y está en todas las universidades españolas, es una antropología social y cultural. O sea que la antropología se ha socializado, ya no es el eje radial donde se está moviendo. La sociología ahora se va a mover en el eje circular, ha dejado, ha abandonado totalmente el eje radial. La antropología se ha transformado en una sociología, pero en una sociología que no tiene ese interés, pues, que podemos leer o ese prestigio que podemos leer, que pueda tener en ese momento determinado del XIX, sino que yo creo que es una sociología, una antropología a destruir. Bien, lo que le quiero decir a Marcelino es que no ha entrado en este contraste entre geografía y antropología social y cultural. Aunque nombra muchas veces la antropología, no está hablando de la antropología que ahora mismo está haciendo, pues, mucho daño, podríamos decir, ¿no? Hoy es más, el terreno de la antropología está ocupando el terreno de la sociología y también muchos casos de la geografía, ¿no? Bueno, ha dejado, bien. ¿Qué es lo importante? Bueno, la sociología, como decía, la antropología está ocupando muchas cátedras. Y en estas cátedras de las universidades, y también en el bachillerato, ¿eh? Pero bueno, en estas cátedras hay, sobre todo, dos vías de, pues, por las que está transitando y que son perniciosas. Una, la antropología social y cultural está estudiando las etnias diferenciadas con sus respectivas religiones, ¿eh? Y las relaciones que se dan entre ellas. Todo esto es lo que leemos en los libros de antropología social y cultural, ¿no? La etnia, los musulmanes, los orientales, que además vienen con sus respectivas religiones, ¿no? En Estados Unidos, sin embargo, cuando van allí, los protestantes cristianos no les dejan, no son tan, 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 no les soportan tanto como está sucediendo en Europa, en España, en Francia, ¿eh? Porque allí esas etnias, esta lectura, pues, buenista, perdóname el término, que ya sabéis por dónde lo estoy diciendo, este irenismo que se está dando y que está fomentando los estudios de la antropología, pues, están haciendo el daño que están haciendo. Por otro lado, la antropología social y cultural está tratando las diferencias de género, ¿eh? Que piden regulación, que piden derechos legales, ¿eh? Los antropólogos que están en los, sobre todo, en las facultades de filosofía, están introduciéndose en las cátedras de filosofía, pues, para tratar precisamente estos temas. Todos circulares, desde luego, ¿no? En los que, bueno, se está diciendo también algo que está en el debate, ¿no? Que la ley, las leyes de los hombres heterosexuales, ya me digo, ¿no? Heterosexuales están diciendo cómo tienen que ser todos, todos los hombres. O sea, ahí está la necesidad, la ley, y sin embargo, los hombres, pues, sería, pues, la particularidad. Incluso ahí podríamos ver también el debate dentro de este ámbito de la antropología social y cultural están también estas concepciones conjugadas, ¿verdad? Bueno, pues, a lo que voy, ¿no? Hace poco he tenido que leer un texto de Judith Butler en la que está hablando de la ideología de género y está hablando, pues, de los colectivos care, que igual no habéis oído hablar de ellos, pero que, vamos, que es toda una teorización, vamos, que, en fin, que es la que está marcando la pauta ahora mismo y que está transformando, pues, el discurso, ¿eh?, que se da en las universidades. Ahora ya ese discurso no está entre sociología y las cuestiones que tratan, pues, la geografía, ¿no?, sino que tenemos un debate a otra escala, mucho más ideológico en nematológico, ¿eh? Bueno, y bueno, que he hablado mucho, o sea, que os voy a pasar la palabra. Bueno, mira, yo casi voy a recoger eso que comentaban algunos sobre el, bueno, que sea la cosa mucho más liviana o acaso más pedreste, Y entonces, bueno, por aquello de hacer honor a mi nombre. Yo quería, antes de entrar en ese debate que tú acabas de inaugurar, referirme precisamente a cuando hablaste mitos santos, claro, cómo lo tritura de tal manera que al final el libro termina con un metafísico llamado así cuando él hace ese análisis punto por punto de la ciudad de Dios de San Agustín y del tratamiento de la globalización de Víctor Santos, de la misma manera que el libro también empieza con otro metafísico, ¿no?, con Humboldt cuando precisamente trata de manera tan metafísica la idea de naturaleza. pero yo quería regresar al papel de esta obra que juega en el conjunto de la obra de Marcelino sobre la geografía, ¿no? Porque él, si recuerda, empieza en el 2006 ya escribiendo en el Catoblepa sobre cuestiones de geografía y esta sería la penúltima antes de abordar, digamos, en lo que ahora mismo está trabajando, que esperemos que más que pronto nos lo diga, que es precisamente como él inició, como él comentó cuando explicaba en la presentación del libro, un poco la nosología de la geografía al modo como trató como trató Evaristo el tema de las ciencias de la Tierra, ¿no? Y la última vez que yo hablé con él, digo con Marcelino, ahí se estaba peleando con los modelos en geografía. Y yo creo que en esta obra se nota, a ver, todo lo que ha ido, digamos, trabajando estos años anteriores tanto en texto como en vídeo, pero, y de alguna manera también lo hizo notar en la presentación, ¿no? Un poco el ajuste para mí de cuentas que él como geógrafo hace con los geógrafos y por citar uno español y porque sí que se le notó cierta, bueno, una cierta desengaño, era precisamente con Emilio, no, perdón, ahí lo diré, con el autor de, hemos hablado del nombre, si hay nombre, Capel, exactamente, gracias, Capel, exactamente, yo creo que ahí es donde él, a ver, podríamos decirlo en términos de notaráficos, no es un ajuste de cuentas, digamos, psicologista, sino, diríamos fríamente, sin motivos personales, por exigencia de cómo la trae el cierre cuando uno se enfrenta a una disciplina y yo me vi reconocido mucho en muchos de los problemas que él que él analiza en la geografía, cuando uno analiza su disciplina particular, él de alguna manera viene exigido ese ajustar cuentas con Capel, precisamente porque él, teniendo la posibilidad de Capel de haber enganchado, o sea, al engancharse al anís que hace Juan Ramón Álvarez con la teoría del cierre, él lo rechaza, yo creo que aquí Marcelino, digamos, está, cierra, por así decir, como el campamento último antes de atacar la cumbre en sentido geográfico antes de atacar el cierre de la geografía, tanto a nivel nosológico como personal, porque él, evidentemente, tiene al parecer otras historias en qué ocuparse a partir de ahora, pero yo creo que toda la obra se resume aquí en estos temas que podían ser comunes a la geografía, pero que es cierto, como también comentó en algún momento creo que ya son necesarios también en la medida en que ejercita muchos problemas con los que se encuentran muchas disciplinas de las, digamos, de las ciencias humanas. Yo digo que yo, analizando la disciplina que analizo, me vi en muchos de los problemas que él cuenta y sobre todo, claro, está en las soluciones que él aporta, porque no solamente es un camino de, digamos, recorrido, sino que lo que tú comentabas, José Chuc, él maneja, digamos, el instrumental que Gustavo ofrece con una maestría, vamos, casi sublime, ¿no? Y de hecho, las herramientas que él incorpora y que atravesan toda la obra desde lo MIG a lo ETIC pasando por la idea de KUMENE por el tratamiento precisamente de lo que tú comentabas, ¿no? Del necesarismo, posibilismo en términos y conceptos conjugados, es decir, no solamente es usar la herramienta ya conocida, sino el nuevo, en los avances que él está introduciendo en los análisis en los zoológicos de la geografía. Ahí lo dejo porque después, bueno, ya hablaremos de otras cuestiones, supongo, pero a mí me parece que esta obra, digamos, es, ya digo, para mí el momento antes de decir, bueno, vale, ya me queda un poco para la cumbre y desde aquí, pues, y hacia adelante. Porque ahí sí que se ve ejercitando en los temas que trata con eso, con una maestría y un dominio de los materiales y del instrumental fuera de, vamos, fuera de toda duda, y ya digo, por ahí empezaría yo a decir algo acerca de la obra que estamos comentando. Pues vamos a ver, pues sigo yo mismo. Intentando engarzar con las dos cosas que habéis dicho, se me ocurre empezar de la siguiente manera. Obviamente, estamos ante una obra que hay que clarificar mucho, hay que tener muy claro que la distinción que hace Marcelino Suárez, o sea, Marcelino Suárez está hablando desde una plataforma de un sistema filosófico. Esto hay que aclararlo mucho porque, aunque se diga, yo creo que, engarzando con lo que ha dicho Fajarnés, hay que tener claro que un sistema filosófico siempre se conforma contra otro sistema filosófico. Y entonces, como no pongamos el nervio dialéctico de contra quién vamos, no se puede entender nada. Y engarzando también con lo que ha dicho Pedro, que cada uno en nuestras disciplinas, pues, este libro verdaderamente nos enseña muchísimo. Yo, por ejemplo, en mi caso, pues, leyéndolo, pues, me pasa lo mismo que a Pedro. ¿Por qué razón? Pues, porque el propio embrollo de lo que llama Marcelino Suárez, el pensamiento geográfico, el propio embrollo de lo que es el pensamiento geográfico, pues, es muy parecido al embrollo del pensamiento musical y de muchas artes. Precisamente por el cruce que hay dicotómico de muchas disciplinas por dentro de la propia geografía. El entrecruzamiento de otras y las ideas que hay por dentro de esos entrecruzamientos categoriales, ¿no? Y además, es un libro muy ajustado que desde el principio ya hace la cita de lo que es, lo que entiende la teoría del cierre categorial de lo que es una crítica. Entonces dice que crítica no es una rectificación de una ciencia dada. Esto también, yo creo que hay que constituirlo a la contra de otros que han intentado hacer el materialismo filosófico a sus campos, intentando utilizar el materialismo filosófico para construir ciencias nuevas. Entonces, Marcelino aquí dice muy claro que no es una rectificación de una ciencia dada o una capacidad de constituir una ciencia nueva, sino todo lo contrario. Es una crítica de ordenación y de clasificación. Es decir, no es una crítica al hacer, al hacer del taller geográfico, sino una crítica y una clasificación que intenta discernir las ideas inadecuadas de cada ciencia para poder ir viendo. Y entonces, él distingue que reflexiones pueden ser sobre o de. Y entonces, él ajusta el principio de la obra, dice, nosotros no vamos a hacer unas reflexiones de geografía, sino sobre geografía. Claro, si fuera un estudio de geografía, pues habría que hablar de descripciones de un paisaje, de construcciones de un modelo matemático para explicar la estructura espacial, etcétera. Pero, en cambio, él va a hacer sobre, y en el sobre se va a dar cuenta que este entrecruzamiento de categorías que hay dentro de la geografía, él distingue geografía física y geografía humana, dice que, claro, obviamente, está lleno, al haber ese choque, se producen ideas filosóficas. Y entonces, en estas ideas filosóficas que hay en las categorías internas que hay en la geografía, él, él, pues, toma partido desde la teoría de la ciencia categorial de lo que son las capas metodológicas de las ciencias para hacer cinco grandes reflexiones. La primera, sobre la obra Cosmos de Alejandro Humboldt, la segunda, ya lo ha estado hablando José Chus, sobre deterministas y posibilistas, después la dicotomía cultura-geografía, y después la idea de giros, giros alternativos y novedades, y esto él lo relaciona mucho con el famoso giro kantiano de la filosofía, de Kant, el giro, esa idea de giro, claro, esa idea de giro puede estar precisamente porque, porque tal como él dice, bueno, y por último, la idea de globalización, que voy a acabar por ahí, porque quiero hacer énfasis también en esto. Él, 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 él entonces habla de, dice, la unidad de la geografía, pues, no es posible, no hay manera, es imposible. Y entonces él dice, la única manera de acotar esto es desde la, la perspectiva enic-etic. Y entonces, enic, desde los geógrafos, pues, desde su campo, pues, pues van, van intentando abordar y resolver este choque de conceptos de las distintas categorías que forman la geografía física. Pero etic, que es lo importante, y esta es la base del libro, etic, se tiene que analizar estas ideas desde una distancia de grado, es decir, desde un segundo grado. No se puede estar dentro de estas categorías, sino que hay que tener un sistema filosófico, precisamente, que, que no pretende construir una ciencia geográfica, sino que lo que intenta ver es la relación de la idea de verdad, de la idea de identidad sintética, de la idea de categoría, de la idea de cierre, y de los conceptos de esas categorías que van donde subyacen, precisamente, ideas como puedan ser naturaleza, hombre, sistemático, regional, estructura, historia, etcétera. Y entonces, una de las tesis importantes del libro, que esto lo ha estado hablando en los programas Marcelino, es que, en lo que se llama geografía física, por las unidades muy discutibles, porque está la geomorfología, la edafología, la climatología, etcétera. Y entonces, estamos hablando de una ciencia anómala, porque tiene por dentro muchas tierras categorías diferentes. Y entonces, por otra parte, está la geografía humana. Y entonces, esto es lo importante, que la geografía humana, la relación que pueda tener la geografía física con la geografía humana, es diaméricamente, desde un punto de vista donde tienen que haber planes y programas. Entonces, él pone el ejemplo que lo habló en los programas anteriores, de la alcalinidad como factor físico que tiene que quedar engranado en planes y proyectos, por ejemplo, para el cultivo, etcétera. Pero ahora viene lo más importante, que es lo que yo quiero hacer énfasis y en esto me quiero sumar a la crítica de Fajarnés, porque es muy importante saber que en esa perspectiva ética, él está hablando desde el materialismo filosófico. Y el materialismo filosófico no puede, hay demasiada gente que está intentando ecualizar y hacer un eclecticismo entre el materialismo filosófico y otros sistemas filosóficos. Y esto hay que tener mucho cuidado porque yo creo que una de las cosas que tiene este libro, una de las maestrías que tiene este libro, es precisamente la fuerza de ir en contra de, para poder ver las nematologías que son verdaderamente, son una podredumbre absoluta. Y entonces, engranando con lo que ha dicho Pedro y citando el libro para que vean que eso de lo que no se habló, de lo que no le preguntaron, lo que no preguntó Axel Juárez, pues precisamente se lo tenía que haber preguntado porque es de las cosas más importantes que hay. Y lo ha citado, lo ha citado precisamente Pedro al hablar esa analogía que hace entre Milton Santos y precisamente el San Agustín, la teoría de San Agustín. Entonces, hay simplemente que leer lo que dice Marcelino porque fíjense lo claro que es. Dice, el sistema periodológico de Milton Santos recoge este relevo filosófico histórico del mismo Marx. Reconocemos aquí los ecos de la tesis 11 sobre Feuerbach. Se trata de interpretar la realidad tal y como es para sugerir cómo puede llegar a ser. Dice, efectivamente, la globalización que él la pone en sinónimo al capitalismo, yo creo que también se podría hablar aquí mucho de eso. Dice, la globalización posibilitaría la entrada en el tiempo de una verdadera historia por lo que aconteció no era sino una historia de lugares, paisajes, partes. Entonces, para Milton Santos, como seguidor de Marx, la historia universal no es más que una pretensión según la cual se hablaba incluso de pueblos sin historia. La ecúmene está constituida por fragmentos, pero ahora la humanidad, la humanidad puede identificarse como un todo y reconocer su unidad haciendo su entrada en la historia como un bloque. Esta nueva era histórica frente al periodo anterior, esto de las dos periodos del anterior, lo antiguo y lo moderno, está por todos los lados, con ese complejo de pensar que si dices imperio hueles a rancio y al decir estado-nación es como que estás en el mundo moderno, hay que ver lo absurdos que son y lo poco que han entendido la obra de bueno, lo poco que la han entendido, dice, esta nueva histórica frente al periodo anterior debe ser conectada con una nueva forma de conciencia consistente, como dice Santos, conciencia de ser mundo y de estar en el mundo. Y entonces, ¿cómo lo resuelve Marcelino de manera increíble? Dice, la humanidad, dice, como un todo, hace su entrada en la historia, como bloque, el armonismo de las relaciones internacionales, es el reducir todo a la dialéctica de clases, que es lo que está en la geografía humana de Miltos Santos. Dice, podríamos decir que si la metafísica de San Agustín consistía en partir de presupuestos dogmáticos, mitológicos relativos al pueblo elegido, a la creación y al dogma de la encarnación, Cristo, Dios, hombre, en Santos, la metafísica está ínsita en la misma idea de humanidad de la que parte, que no sería otra que aquella paradójicamente a la que quiere llegar. En esta analogía entre San Agustín y Santos se desvela desde nuestra perspectiva la construcción de una idea oscura y confusa que todavía conserva los importantes fragmentos del esqueleto de la mitología agustiniana, fragmentos que al ser desvelados desactivan a nuestro entender su aparente potencia racional. La otra globalización propuesta por Miltos Santos desde el marxismo, desde un punto de vista lógico, no sería otra cosa que una transformación de la ciudad de Dios. Esto lo dice bueno mucho, dice, desde la perspectiva del materialismo filosófico no se trata tanto de que quepa representar a Miltos Santos como un filósofo de lo mundial, un ciudadano de lo local, cuanto de que su ejercicio es el del ciudadano de lo local, pero sin duda un metafísico de lo mundial. Es decir, la maestría de Marcelino está, y yo quiero enfatizar esto, está precisamente en que desde el aparataje del materialismo filosófico que lo domina con maestría, destruye el marxismo, hombre, pero destruye el marxismo de arriba a abajo, es que el marxismo no tiene, ya está bien con la lucha de clases, hombre, cuando bueno le da la vuelta, pero es que además, 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 y quiero introducir esto, que aunque parezca que no tiene que ver con el libro, lo tiene, lo tiene, y que ese marxismo está en Hispanoamérica, como bien ha dicho José Chuey, y está aquí también, y está aquí también, aunque digan que no está, y entonces dicen, no, no, es que no son marxistas, es izquierda indefinida, bueno, pero alguna relación con el marxismo tienen, porque bueno, el mismo bueno, decía, que la alienación del hombre, y tiene que ver pues con la manzana de Arán, cuando, cuando está, cuando está en el paraíso terrenal, y entonces Arán coge la manzana, ya la propiedad privada, ya, 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 entonces caemos en el pecado, ya estamos en la propiedad privada, esto es el fondo del marxismo, esta metafísica ridícula, lamentable, y que, y que ya está podrida, hombre, que es que se cae a trozos, el que lea el materialismo filosófico se da cuenta que, hombre, hay partes de Marx, como hay parte de toda la historia de la filosofía, de toda, pero, pero está totalmente vuelta del revés y retransformada en otra cosa que va a la contra, va a la contra de esas ideas metafísicas, y el que cree que cuando hablamos mal de canto, de Marx, estamos despreciando la filosofía y no estamos siendo, pues es que no se ha enterado de nada, no se ha enterado absolutamente de nada, y este libro lo demuestra porque se da cuenta que la geografía, al no tener cierre categorial, al no tener cierre categorial y ser muchas disciplinas entrecursadas, dice Marcelino, la unidad está en las facultades desde un punto de vista de administración, pero desde un punto de vista no seológico no hay tal unidad porque la geografía física, no hay unidad porque hay muchas disciplinas categorías, por ejemplo, la geomorfología, la ideología, la climatología, etcétera, en la geografía humana están los planes y proyectos y es principalmente, dice Marcelino, beta 2, beta 2, y entonces, obviamente, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que esa crítica, por ejemplo, a la idea de cultura circunscrita, cultura subjetual, cultura objetual, a la idea de giro y novedad, como ese giro que dio, canta la filosofía, que lo que dice bueno es, que es un contra giro, en vez de un giro copernicano es un contra giro de Ptolomeo, porque pone en el centro al hombro la humanidad, el mito de la humanidad, y entonces, claro, ya dando paso, Luis, pues, simplemente, como primera toma de contacto de este libro, este libro, precisamente, no se puede entender sin poner al contrincante y entre ellos, los sistemas filosóficos al que se enfrenta y de manera total es al marxismo, porque el materialismo filosófico, y lo digo para los que me oyen, no es un marxismo renovado, quien crea eso no ha entendido nada, y si no, vamos a discutirlo, vamos a discutirlo, pero esto yo creo que es lo que mantuvo bueno y además, se lo dice una persona que desde el marxismo, por ejemplo, yo cuando leía las tonterías estas de Milton Santos, me acordaba de cuando Adorno habla de música y cuando Certán, que si la tonalidad es el rey, es el capitalismo, es el ahogo y que con la tonalidad viene la democracia y los sonidos son libres como los astros, pero, y todavía ven a la iglesia como si fuera metafísica, pero si, pero si la metafísica son ellos, metafísica total, pero metafísica además, delirante, que es casi de psiquiatra, hombre, eso es una cosa increíble, y entonces nada, pues, pues este libro argumenta, teje, entreteje, coordina, conecta, además, desde un conocimiento, porque el propio Marcelino Suárez es un gran geógrafo, y entonces, siendo un geógrafo y dominando, dominando el materialismo filosófico como pocos lo dominan, pues, precisamente, va identificando en estos textos las ideas de sistemas contrarios, y desde esa contra va entretejiendo, porque, claro, es la teoría del cierre categoría, pero ojo, ojo con esto, ¿eh? Esa teoría del cierre categoría está envueltísima de la ontología del materialismo filosófico, en el ignoramos, ignorabimos, etcétera. Es decir, que la ontología del materialismo filosófico la domina, Marcelino, muchísimo, y se nota que es parte de la escuela, es una reivindicación de la escuela esto que estoy haciendo. Que da igual de lo que hablemos, cuando el sistema se maneja bien, y desde un conocimiento de esos saberes de primer grado, se identifica precisamente cuando hay ideas filosóficas dentro de esos campos, sobre todo cuando no cierran, porque no son... Y entonces se pueden identificar de dónde vienen. Y el materialismo filosófico se define, entre otras cosas, contra el marxismo. Y esto hay que tenerlo claro, y yo quiero... Porque no quedó claro en estos programas. Y yo quiero sumarme a esta crítica, una crítica constructiva, naturalmente. Claro que sí. Bueno, pues yo sigo por ahí. Porque... Pues sí, por el marxismo en cuanto a monismo. Entonces sí que se puede tener el libro así, porque desde luego el cosmos de Humboldt pues es un monismo. Y Milton Santos es otro monismo. Es otro monismo de orden que tiene dos... Un lado negativo y un lado positivo, y entonces pues hay que darle la vuelta y estas cosas. O sea que sí que... Que el monismo en todos estos modos de cerrar nematológicamente una categoría que no cierra, pues es una salida. Es una nematología monista como intento de cerrarlo, ¿no? Si se... Lo que decís antes del determinismo, si se cierra desde el punto de vista de la naturaleza, entonces determina el hombre. Si se cierra desde el punto de vista del hombre, pues entonces la naturaleza no es más de la geografía que un conjunto de posibilidades de desarrollo de lo humano o lo que tú quieras, que más o menos es que ya viene del medievo. La idea de posibilidad. El mundo es uno de los posibles que ha hecho Dios. Lo necesario es Dios, el mundo no es necesario. Si no es necesario es contingente y puede cambiarlo y de ahí vienen todas las tesis subjetivistas de Okan y todo lo demás, ¿no? El mundo puede cambiarlo y puede hacer Dios que una cosa buena sea mala y todo lo que tú quieras. No hay que dirigirse al mundo para estudiarlo porque depende de la voluntad de Dios. Ahora depende de la voluntad del hombre y entonces pues estamos en las mismas que en el medievo, que es el giro este que habéis dicho, ¿no? Yo quería antes de nada pues resaltar una cosa que me ha pasado leyendo el libro y es que cuando todos estos años estás escuchando a Marcelino leyéndole porque Marcelino yo creo que es uno de los modelos de escuela más finos y más depurados que se puede encontrar porque está en todas las polémicas pero está en todas las polémicas de un modo muy sutil y tratando de totalizarlas y nunca se mete en disputas personales y este tipo de cosas quiero decir que lo hace lo hace con mucha finura y siempre aquí latando las posiciones porque está en todas las polémicas oye yo me acuerdo que en la polémica sobre el animal divino que fue una polémica que estuvo tres guerras estuvo pues un montón de gente ¿no? Álvar González se armó una lo lee y toma su punto de vista y lo expone en las cuestiones sobre epistemología sobre el hiperrealismo y todo esto que también hubo también da su posición al respecto y en cuestiones sobre literatura cuando se analizó lo que dijo Maestro yo me quedé impresionado con la composición que hizo de las ocho horas y cómo determinó el problema que tenía Maestro y luego ha sido arrastrado años y años y años y ya estaba ahí en análisis de Marcelino ya estaba el problema que luego pues se ha tirado por la tirado pero vamos quiero decir que pero leyendo el libro o sea con el libro se ve una cosa que no se ve que no veía yo en Marcelino y es y es y que te lo da el libro precisamente que es la unidad la unidad del tratamiento de todas esas cosas que ha estado tantos años entonces yo no sé a quién se le habrá ocurrido hacer el libro pero era importantísimo entonces quiero decir para resaltar la figura de Marcelino que ha estado siempre presente en Santo Domingo a la Calzada en la EFO en todos los sitios en muchísimas materias distintas materias de todo tipo y además con una cosa muy importante que es dentro de la escuela que es introduciéndose en las polémicas y tomando posición y eso es una cosa imprescindible porque tienes que leer a tus compañeros de escuela y ahí que eso es realmente cuando toques cualquier tema y eso es y hacerlo bien y esto es y aquí levantando posiciones y tomando yo creo que es lo que hace Marcelino ahí pues es coge relevancia con este tipo de libros porque ahí se ve junto un montón de cosas que él porque es que es curioso porque Marcelino parece que tiene la cualidad que de venir de otras materias y entonces cuando se encuentra con el mapa pues entonces adquiere una posición de análisis que es lo que dice él de la triangulación un material de los ócitos una especie de ejes de coordenadas mundiales que te permiten triangular y determinar en cada caso con dónde está cada cosa y qué diferencias hay y esto entonces aquí en el libro se ve muy bien y ya era hora de resaltar la figura de Marcelino dentro de la escuela porque es imprescindible yo cuando llegué ya estaba él en primera fila y entonces eso es un modelo yo creo que que a seguir porque porque domina muy bien todo lo que habéis dicho domina muy bien todos los los o sea cada vez que se va a meter en un tema pues lo ataca con esto de las posiciones lógicas los esquemas estos materiales de inmediatamente introduce toda la noxología introduce los ejes de coordenadas del espacio antropológico se mueve o sea que está presente constantemente todo este tipo de fundamentos para analizar las cosas y las cuestiones y entonces en el libro se ve muy bien la potencia que tiene en el libro en el conjunto cuando lo ves entero y entonces y para la geografía igual o sea yo creo que un geógrafo un geógrafo que precisamente el problema que tienen las ciencias que no cierran es que inmediatamente se pasan a la filosofía aunque no se den cuenta se pasan a la filosofía y entonces empiezan a tratar lo que lo que ha dicho Vicente un montón de ideas y entonces ahí se ve perfectamente como pues pues el la la pues eso ¿no? que no saben lo que están tratando esto es esto es y entonces y los pasos que hay de la geografía no es no es no creo que sea una cosa de especialista José Chu esto sí que es eso sí que es mundano porque en la escuela todo el mundo ha estado con geografía historia y conocimiento del medio esto es una de las asignaturas básicas que te dan en la ESO y en todo y en primaria es decir es lo más mundano que hay y se trata y se trata pues como pues esto ¿verdad? como si fuese una cosa con un conocimiento de maravilla y tiene ningún problema y todo eso y entonces cuando te das cuenta y te das el libro y pues que nada que esto está completamente estripado y entonces lo que te enseñan son cuatro cosas de verdad de esto sin conexión entonces perdonad porque quería decir una cosa con el tema del posibilismo y acabo que es que que es que que a propósito precisamente de Milton Santos y esto de la globalización 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 viene a ser capitalismo o sea existe una globalización es decir que existe el capitalismo como un sistema global como un sistema total y entonces el que defiende el que cree que existe un capitalismo como es el caso de esta gente en general del marxismo el marxismo cree que hay un capitalismo que está funcionando y entonces entonces se enfrenta ese sistema global pero es que no existe eso es un mito no hay tal globalización eso es lo que viene a decir Gustavo bueno no no hay tal globalización quiere decir que el entonces si el comunismo es un mito pues se alimenta de otro mito o sea lo que hay que hacer es destruir los dos porque es que no hay tal globalización hay un montón de instituciones que tienen más o menos potencia de críticas económicas y bueno ese tipo de cosas entonces lo único que quiero decir con el tema del posibilismo que es lo que decía José Chou sobre Suárez y es que lo que es cierto es que la geografía es la propia es la analogía que ha utilizado bueno para explicar la filosofía es un mapa o sea que cuando se está cuando se está dominando el medio bueno medio no porque nosotros no tenemos medio no tenemos medio ambiente solo tendrá un perro o un zorro nosotros tenemos mundo no medio ambiente el medio no tendrá los animales nosotros no pero quiero decir cuando se construye la idea de mundo cuando se está elaborando la idea de mundo pues ahí ya se está haciendo filosofía entonces la geografía es una analogía que viene perfecta para este tipo de modos de entender la representación en un plano del resto de cosas esa es la idea de mapa mapa que tenía que llamarse algo con los grafos claro y se utiliza mapa que es pañuelo que es una pintura en un pañuelo y de ahí viene pero bueno pero sin embargo sí que tiene esa potencia para entender la propia filosofía desde la geografía de estos conocimientos y entonces bueno lo que yo quería insistir nada más es que el mundo como una unidad la geografía mundial o sea la unidad del mundo la organización se hace con el descubrimiento de América y esa es la clave completa entonces esa pero la clave completa del mundo que tenemos y eso y es donde es donde dice bueno que aparecen los descubrimientos constitutivos que es esto del hiperrealismo que antes habéis señalado con lo de con lo de los conceptos constitutivos las relaciones constitutivas es el hiperrealismo que es la conjugación entre el hombre y el medio entre el hombre entre el ego trascendental y el mundo esa conjugación esa es ese es el hiperrealismo entonces esto es fundamental completamente dentro del materialismo filosófico que es que hay que es que hay relaciones constitutivas descubrimientos constitutivos y América es uno de ellos y entonces la importancia que tiene el descubrimiento constitutivo frente a los inventos y los descubrimientos de cosas que ya estaban el descubrimiento constitutivo esto es clave completamente para entender todas estas relaciones de las ideas donde se mueven y que no se puede hipostasear la naturaleza ni la cultura por otro lado el hombre por un lado el medio por otro lado esa hipostasis pues eso es totalmente contraproducente ¿verdad? y entonces lo de Suárez entonces el posibilismo viene de Suárez claro Suárez yo lo que vi en Suárez es la primera filosofía la primera filosofía el primer filósofo que ante el problema de la Biblia ante el problema del cristianismo que es que se han descubierto millones de seres humanos que no están en la Biblia es dejar la Biblia de lado eso es lo que hace Suárez y deja de hablar de teología revelada y pasa a Aristóteles y recupera a Aristóteles pero no al ser de Aristóteles o al ser que se busca sino al ser como posibilidad y entonces ahí incorpora inmediatamente a América y a todo lo que pueda pasar porque no es más que una posibilidad más dentro de las infinitas que hay entonces la propia idea de posibilidad y toda la idea de la inversión teológica y luego se desarrolla en Alemania en Francia y todo esto está ahí ya presente de algún modo como la idea que puede incorporar cualquier hecho que niegue una realidad fija estable determinada no determinada no, no, no la realidad está en nuestras manos diríamos en las manos de Dios en Suárez que luego ya en las manos de Hegel en el espíritu en Kant igual perdonar que me haya extendido no, parece ser que nos estamos extendiendo todos un poco ¿verdad? voy a coger la palabra yo si no es importante para decirte una pequeña aclaración Luis el que ha dicho mundano no soy yo era el señor que escribía y entonces yo he utilizado simplemente la palabra que he utilizado pero desde luego que lo que has dicho tú está claro no hay que bajar a la tierra para hablar de las cosas y la geografía habla de eso y hemos estado leyendo totalmente de acuerdo claro que sí una pequeña aclaración a lo que le comentaba antes de cara a cuando nos escuche Marcelino que yo me di cuenta de que podía hablar de antropología social y cultural sobre todo pensando que él mismo había introducido me lo ha recordado tú ahora Luis Carlos la vida extraterrestre o sea como si los geógrafos tuvieran que ocuparse pues de la sociología extraterrestre igual que los biólogos se ocupan de la vida en otro sitio y lo explico introducir en las cuestiones geográficas en el debate de la geografía introducir pues estas novedades y sin embargo pues no intercala no introduce ahí la novedad que ha supuesto pues la antropología social y cultural ¿no? cuando Bueno escribe etnología y utopía no ha pasado todavía no ha nacido la antropología social y cultural no se ha consolidado en las universidades y no hacía lo que está haciendo ahora por eso bueno a ver qué le parece a Marcelino y una cuestión solo porque tampoco me quiero enrollar que ya llevamos una hora larga y igual hacemos una rueda de palabras y discutimos bien y después de la rueda ya cerramos si os parece bien ¿de acuerdo? pero bueno a lo que voy una cuestión que ha introducido Vicente al principio del discurso muy interesante y que yo creo que lo que trata de decir ahí Marcelino cuando hablabas de hablar sobre geografía o hablar de geografía es dar razón del título del libro porque el título del libro es una filosofía genitiva es una filosofía de entonces claro como él lo ejercita pero no lo representa lo que está haciendo es una filosofía genitiva objetiva no está haciendo una filosofía subjetiva de sino una habla desde la desde la desde la desde la geografía desde todas las parcelas de la geografía que él mismo dice que todas las metodologías de la ciencia están en las distintas parcelas de la geografía la geografía no está demostrando en el libro que es el colofón no voy a leer el último párrafo del libro porque todos lo hemos leído y lo conocemos no se trata en este libro de decir la geografía es una ciencia al final no, no, parte parte de que es un saber y entonces que está hecho además de un montón de saberes y sobre esos saberes por eso el sobre le ha dicho Vicente sobre esos saberes es de los que ahora vamos a hablar a ver qué ha dicho este tipo a ver lo que digo yo y yo tengo que esta herramienta la herramienta que habéis dicho perfectamente la herramienta que la utiliza mejor que nadie porque llevo muchos años haciéndola y porque y porque sabe más que ninguno o sea esto que quede claro que parece que he entrado a matar nada más empezar el programa que no se me enfade Marcelino bueno pues esto es lo que quería decir nada más he pasado la palabra Pedro que tendrás que decir algo también una cuestión hablaba hablaba de las polémicas en las que tuvo siempre implicado Marcelino y una que también de alguna manera está en el libro es precisamente cómo él toma una postura frente a cuando en su día se comentó que la guerra por el término nosología estaba perdida y había que aceptar la epistemología él precisamente dice bueno cada dos por tres y en todos sus trabajos ya digo de geografía este es un análisis nosológico y la famosa no es la cuestión hominis es decir que no es una cuestión de nombre es decir lo que implica la nosología en el tratamiento en este caso de la geografía y la pregunta que recorre también todos sus escritos geográficos ¿qué es la geografía? para concluir creo yo aunque él no lo cita pero es verdad que yo creo que él entiende que la geografía o es geografía humana o no es pero no es precisamente porque las otras ciencias la famosa geografía cuando extensionalmente las va analizando pues evidentemente caen ya en el campo de la geología o de la biología etcétera de aparato y que no por conocido renueva porque ya digo la incorporación el mismo que ensaya de términos lo de Américo o mismamente el término Kumene y a mí me parece que bueno yo insisto yo siempre hablo en relación a mí porque tanto la obra que comenté en su momento como esta a mí me aporta tal material y es verdad uno empieza a saber en qué escala está digamos con relación al materialismo filosófico es decir como hay que esta obra como tantas otras pero esta especialmente es fundamental precisamente para enfocar todos los problemas o muchos de los problemas que afectan a las ciencias humanas desde su origen su problemática yo me estaba acordando cuando leía una cita que yo busco mucho porque en el prólogo al libro de Elena Ronzón sobre las antropologías antropologías cuando Gustavo dice que cuando una ciencia aparece con un hombre nuevo no es precisamente para subvertir el orden es decir que no es un quítate tú para poner eso interesante esto es quítate tú para ponerme yo no hay armonicismo y quizás lo que tú comentabas sobre sobre el tema de la antropología de la sociología de la historia la geografía tiene que digamos hacerse hueco ahí y el complejo o el problema que tienen muchos geógrafos es el miedo a que históricamente haya sido absorbida la geografía bien por lo sociológico bien bien por lo histórico bien por lo psicológico y no sé si ahora por lo global pero ya digo a mí el libro este más allá ya digo de que a la espera del cierre definitivo aporta tal cantidad de análisis y tan sutil que bueno ya digo de obligada lectura más allá de que él como algunos presentes puedan ya empezar una vez que hicieran el libro a renegar de él o a renunciar a él porque llegan nuevas ideas y entonces esto hay que removerlo y reactualizarlo a mí me parece fundamental en esa línea de necesario para ver cómo el materialismo filosófico y el materialismo en particular tiene esa potencialidad eso que alguna vez yo he comentado con Marcelino que la teoría del cierre nos hace muy y perdón la expresión muy repugnantes porque ahí es donde la mayoría lo da por sentado en la criba que hace el materialismo en la sutileza del aparato instrumental lo comentaba no hace mucho con Luis es pasar de operar con un serrucho a operar con láser por decirlo gráficamente bueno pues sigo yo mismo y voy a plagiarte José Chu cuando hablamos de la filosofía de la técnica de Luis dijiste lo de la línea la metáfora de la línea es esta metáfora platónica de que a un lado está la gente que escucha un poco a bueno lo lee así por encima y sobre todo gente muy peligrosa que lo que quiere es ecualizarlo a otras filosofías cuidado con esto yo quiero ser insistente en esto que quieren ecualizarlo a otras filosofías y quieren ponerlo a la misma altura para para purificarlo de 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 ese pensamiento puramente español que es español y punto que es español y ya está y es más potente que lo que está afuera más potente y está ahí demostrado en libros como el de Marcelino y a la otra parte de la línea pues exactamente está el la obra de bueno que sigue en curso es decir sigue en curso aún más allá del individuo y que está totalmente viva y que está en a una velocidad y a una fuerza imparable pues a ver que ya se me ha olvidado has dicho una cosa y digo voy a seguir por ahí ya 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 he perdido de vista eh se ha ido el santo al cielo nunca mejor dicho como se ha ido y Milton es santo se ha ido el santo hay algo más en común los dos son santos si 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 estás aquí en casa sentado y es que pierdes la concentración y tal estás relajadísimo falta la atención del público con el fútbol falta la atención del público y ponte una silla no en el sofá que al final te no vas a dormir no que eh bueno voy a voy a hacer referencia a una a lo que dijo eh 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 a Suárez Ardura de de los esquemas de conexión que que yo utilizaba cuatro ¿verdad? y y entonces sí que sí que me llama la atención eso porque porque el el si utilizan utilizamos muchos esquemas de conexión ¿no? en casi todos los 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 trabajos que hacemos y sobre todo de 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 relaciones lógicas entre clases ¿no? que son los las matrices y estas cosas ¿no? y entonces entonces lo que lo que es interesante de lo que decía Marcelino es que claro nosotros no somos logicistas ¿no? no somos hegelianos de modo en la idea de que hay una razón que está funcionando ¿no? el proceso y sino que más bien utilizamos los esquemas lógicos y a nuestro servicio ¿no? según o sea porque aquí la clave está en la materia determinada en los procesos con la materia determinada entonces hay veces que la lógica los sistemas lógicos los sistemas de conexión las matrices te sirven o no te sirven dependiendo ¿no? por ejemplo bueno utiliza cuatro esquemas de conexión para para las familias nosológicas en la tierra categorial entonces el circularismo son cuatro ¿verdad? ¿por qué? por ejemplo Alberto Hidalgo le criticó en un artículo que le faltaba otro esquema de conexión claro por supuesto donde la materia y la forma fuesen cero que no hubiera ni materia ni forma de las ciencias ¿no? entonces ahí precisamente fue donde bueno y en el cierre categorial lo que dice a esa esa crítica de Alberto Hidalgo es que es que el todo el cierre categorial toda la nosología que está defendiendo toma como punto de referencia los contextos determinantes que es lo que sale a partir de la materia determinada entonces yo creo que por eso la defensa de los contextos determinantes es tan importante me parece a mí y eso lo hace Marcelino mucho entonces o sea que ahí hay a cierta completo ¿verdad? esto y por ejemplo en televisión apariencia y verdad también utiliza cuatro esquemas de conexión bueno no utiliza más ¿verdad? utiliza cuatro y nada más que tiene relación con esto ¿no? con las familias no psicológicas entonces sí y bueno y el propio Marcelino le faltó un esquema de conexión cuando habla del medio que es la justa posición que la nombra o sea que no quiero decir que le falte quiero decir que estos estas estas análisis lógicos pues depende de lo que estemos tratando y lo que nos interese por ejemplo para totalizar un tema o las posiciones sobre un tema pues sí los conceptos metaméricos pues viene muy bien agotarlos muchas veces pero otras veces no otras veces la materia te pide utilizarlo como te parezca mejor ¿verdad? pues no somos es decir que no somos jeterianos en ese sentido ¿no? sino que somos materialistas la distribución de esas materias y la pluralidad de esas materias entonces sí es muy interesante este tipo de cuestiones ¿no? porque ese es un poco la utilización que hacemos de estos instrumentales que nos nos ha dejado a disposición ¿no? para y no sé qué más hay que decir pero vamos yo creo que bueno pues muy bien oye pues si si creéis que podemos dar esto por cerrado lo damos por cerrado ¿eh? yo creo que hemos dicho ya quizás si no hubiera habido dos programas previos podríamos haber hablado más de cada uno de los cinco grandes capítulos que trata el libro pero ¿para qué? no hay que repetir sí, sí, exacto ya están desarrollados claro este ha sido un programa de teatro crítico pues que no podía ser de otra manera porque acabábamos y entonces teníamos que continuar y decir pues cosas parecidas a las que hemos dicho pero él lo ha hecho mejor por supuesto él es el que se lo sabía todo bueno pues yo voy a terminar hay una cosa que decir este maestro de ceremonias ¿no? pero siempre pero siempre pero siempre pero siempre se pueden sacar punta ¿eh? porque esta alusión que hemos hecho al marxismo creo que es muy necesaria yo creo que sí había que decir algo bueno pues para terminar Axel dice muchas veces que Marcelino era un maestro le llamó profesor pero sobre todo era maestro si me permitís junto a vosotros decirle gracias a nuestro maestro Marcelino fue de salud gracias Marcelino pues gracias de verdad sí señor gracias así es bien 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 ¡Suscríbete!